Para recibir Después de dos kilómetros, manténgase a la derecha y tome la salida Diu la derecha Hmm? Diu la derecha Pero creo que es un poco de señalamiento Paso a fondo Mira, mira Aquí hay un monte aquí que va cambiando Es que estoy mirando Y si, ahora mismo